¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nada, es un juego que es de explotar bolitas con unos ganchos, te vas cogiendo ganchos diferentes, uno que es un arpón, que se queda el gancho clavado en el techo y nada, de explotar bolas, como ahí estáis viendo, de explotar las bolitas esas. Se van haciendo más pequeñas, hasta que se hagan pequeñas y una vez que se hace pequeñas pues ya la explota y la revienta. Sí, este sistema, modo de juego, yo es que no sé cómo decirlo, de ir haciendo basbola en cachito recuerda al mitiquísimo Asteroid. Asteroid. Bebió un poco de Asteroid. Y bueno, nada, son fases, pequeñas fases, a lo largo de, bueno, vas viajando por ciudades del mundo y en cada ciudad es por, no sé si tienes tres, tres fases creo que es en cada ciudad. Sí, tres fases menos la final, en este, había dos, en este, en el Super Pan eran dos pantallas, la última pantalla nada más. Vamos, son 40 niveles, el modo, el Tour Mode, como se llama, y bueno, que este juego también, tenía un modo nuevo, aparte del Pan, que en el Pan no lo tenía, y era el Panic Mode, que era el modo que vamos a jugar. Que es, aguanta todo lo que pueda, y es del tirón el juego. Exactamente, es una pantalla sin ningún obstáculo, y te van saliendo bolas, bolas, cada vez bolas más rápidas, y el tiempo dando por saco, y algunos bichos que también tendrán por saco. No, bichos no salían, bichos no, bichos no, pero había, de cada cierto tiempo salía una bola especial, que se transformaba, que era una estrella, que decía que todas las bolas de la pantalla. Explotarse. Se explotaran, y el reloj, que hacía que te daba 7-8 segundos de tiempo que las bolas se paraban. ¿Qué es lo que pasa? La técnica suya, lo que pasa que no siempre te lo permite, por el caos de bolas que hay en la pantalla, es coger y esperar y explotar cuando salga la estrella. Que eso lo vamos a ver en la práctica, si somos capaces de hacerlo bien, ¿no? Hombre, y también dejar alguna bola gorda mientras matamos a las pequeñas, no reventarlas todas porque puede ser un caos. Aquí puedes matar al compañero de hacer bolas pequeñas. Puede ser un caos. Ya lo veis, ahí ha roto una estrella y limpia la pantalla de bolas. Pues nada, quien no haya probado este juego para los más jóvenes, yo os animo a que lo probéis porque este juego es un juego que no le pesan los años. Sí, para una partida rápida, sencillo y adictivo. Exactamente, ahora mismo se podría jugar perfectamente a los más jóvenes y pasárselo en grande, como no lo pasaba mucho más antes. ¿Y ahora? Y ahora también. ¿Con dos créditos? Nos hemos dicho que el juego es de Mitchell, del año 90. Y nada, vamos a empezar. Si me acuerdo... Dos créditos. ¿Pan y mode? ¿Le has dado al dos, no? Sí. ¿No? ¿Tienes puesto el turn mode? Eso, pan y mode. Espérate, vamos a darle... No, sí, sí le he dado. ¿Qué me parece a mí que depende? ¿Tan listo? Yo sería el azul. Yo rozo. Venga, concentración máxima. Y el niño. A ver dónde llega. En el primer pan, en vez de ser niño así con gorrillas, eran como exploradores. Sí, exploradores. Estarían con los sombreros de explorador y eso. Mira, esto cae. Bueno. Que empezamos ya... Sí, esto parece ya... Mira, las bolas esas que parpadean, son... Te dan un segundo de tiempo para que más o menos te coloque y ya te van a matar la primera vida. ¡Hombre, jo! Me subestima. Para que más o menos te coloque y eso. Y una pequeña ayuda, pues eso. Lo que pasa es que ahora, por ejemplo... Ya tengo... Ya tengo... Ah, aquí salías ya con el doble, con el doble gancho. Sí, sí. Aquí de primera y no podías conseguir... ¡Uy! Me estoy dando cuenta que me está tocando la peor parte aquí, ¿no? Vamos, vamos a reventar esa bien reventada. Venga, venga, vamos a darle duro. Que no caiga. A ver, cosilla, ahora que se pueda hablar porque... Más o menos está la cosa tranquila, aunque tampoco tú te puedes... No te puedes fiar. ¡Ojo! ¡Ojo, no te confundas conmigo! Sí, eso... Espérate. ¡Ahora! Venga, venga. Yo no me meto ahí. ¡Nene, nene! Segundito. Hostia, qué pelotón. Venga. Una, dos y cinco. Hostia, ya. Le hemos pillado muy alta. Vamos a ir teniendo que dejar una bolita grande. Sí. No te confundas con... ¡No, no, no! La va a reventar, va a reventarla. Va a reventarla. Espérate. No, dale, dale. Es que no... Ya, ya. Ahí está. No la hemos jugado. Espérate, me voy a mi lado. Sí. Y calabino a su lado, porque si no, lo confundimos. Ahí. Venga. Venga, limpia. Limpio. Vamos a level 10. Como veis, conforme vamos matando bolas, se nos va rellenando la barra y vamos subiendo de nivel. A más nivel, más bolas y más... fundición en la pantalla, como... Arriaca mucho. Porque yo soy... peligroso. Yo me estoy ayudando... para allá. Ya está, ya está controlado. Me cago en 10. Cuidado, cuidado. Me cago en 10. ¿Venga? Ah. Espérate, espérate. Esa guarda la había dejado. Vamos a romper estas chicas. Joder, que brutal. Ya no, ya no. No aprovechan los tiempos. Uy, madre mía. Show de Guayoke. Madre mía, madre mía. Show de Guayoke. Espérate, espérate. Vamos a poner medios ahí para que no pase ni el California. Voy avanzando, avanzando un poco la línea. O nos sale algo, o nos sale... ¿Sabes lo que pasa? Que ahora... Luego nos van a venir todas las bolas de golpe. Ya. Ya, ya estamos... Ya la hemos liado. No, no, no. Va, ya, ya. Estamos controlando. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Has visto? ¿Has visto que puedo tragar? Cuidado con esta bolita. Es que no quiero... Es que no quería reventarla. Va a salir, va a salir el tiempo. Es la estrella. A ver si puedo reventarla antes de que... ¡No os maten! Dale, vete, vete, vete a reventarla. No, no vale, me vaya yo. Creo que voy a morir. ¡Hostia! Creo que voy a morir. ¡Hostia! Voy a morir. Espérate, espérate. Ya, dale, dale. Ahí está. Joder. ¡Qué vida me ha matado! Te das cuenta que empiezo en un lado y acabo en el otro. ¡Qué muerto más tonta! Te queda una vida, ¿eh? Te queda una vida. ¡Ojo! Que no nos llegamos a nada. Si nos quedamos los dos en este lado. ¿Para qué? Si es que... De todas maneras... Es que sabes también qué pasa que tiendo irme para tu lado porque como yo siempre he acostumbrado mira, un pelotín go de eso. Venga, venga. ¡Ahora, ahora! ¡Duro con ello! Sí, pero... ¡Ay, ya está! Vamos a ver. Me lo he andado a ti. ¡Madre mía! ¡Madre mía lo que me estás echando! Te he hecho una mano porque... ¡Nene, nene, nene! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Te ando un extra. Toma, fue una de tus abuelos. A los 170.000. No, 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 no. No te ando una vida. Me había aparecido. Ah, vale. No, no. Es que a mí no me han matado todavía ninguna. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. ¡Madre mía! Esto me ha recordado... Al show de Guajoke, ¿no? Había un personaje de mi pueblo. Bueno, un personaje, no. Un individuo. ¡Nene! ¡Nene! Ya, esa es mía. Vale, 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 perfecto. Ahora puedo contarlo. Bueno, contarlo. Era un experto del pan. Era un experto del pan. Y cada vez que se pasaba a alguien el pan, llegaba al final y se lo pasaba, se acercaba, le daba una palmada en la espalda y le decía... Ya mandó una vida. Bienvenido al club de los que se pasan el pan. Pero era el pan 1, ¿no? El pan 1, era el pan 1. Con esta vida me paso el pan y mode. Que sepas. Son 100 niveles, ¿no? Eran 100 o 99, ¿no? No me acuerdo. Madre mía, ¿dónde estoy metido? Ya, empieza el show. Ya tengo una extra. Ya, pero si me ha dado, no me ha dado, hombre, Arby. Madre mía, lo que tenemos meleado. Lo que tenemos meleado. ¡Echa para allá! Dios, muere tú que yo estoy listo. Muere tú, dije. Bueno, te quedaste solo. Mira, ahí tienes una... No es más fácil ahora, ¿verdad? No. Yo creo que era más fácil ir a doble. Ha sido morir yo y ya empezar a cascar vida. Level 52. Se nota que él estaba haciéndolo todo. Sí. Y los trabajos sucios y todo eso. No, pero te voy a decir una cosa. Yo solo... Me lo he conseguido pasar una vez nada más este juego. Pero vamos. Hace ya un montón de tiempo cuando tenía la época de vicio, vicio, vicio. Bueno, este modo. El juego normal, sí... Mira. A ver... Hostia, madre mía. Tú has puesto un truco para que no te maten la cola. ¿Has visto eso? ¿Has visto eso? Ni yo me lo creo. Bueno, pues mientras voy comentando dos cosillas sobre las versiones que sacaron y todo eso. Pues nada, este juego lo podéis encontrar en Super Nintendo. Con una versión que vino también como era típico en esa época, capaz del modo dos jugadores. Pero depende del nivel de dificultad que tuvieras. Ya te llegué a poquito. Depende del nivel de dificultad que tuvieras, pues salían pantallas distintas a las de la recreativa. Cosas que, pues, estaban muy bien porque eran pantallas nuevas. Luego también tenemos una versión de Super Pan. Versiones Super Pan, pues, en recopilatorios actuales. Un Super Pan colección para PSP. En PS1 también salió un pack con los tres primeros packs. Y que yo recuerde, en PS2 también salió en un recopilatorio con varios juegos de casco. Y ahí ya es cascado. Casco, sí. Es cascado. Pues nada, chicos. Como han podido ver, un juego frenético, sin descanso, vamos. Sí, de soltar la adrenalina, ¿no? Exactamente. Rápido, divertido. Hombre, el modo normal, el que jugaba todo el mundo, es el modo Tour. Claro, era más sencillo. Pero en este Super Pan metieron este modo, el modo Panic Mode. Hombre, que echar cinco duros y jugar este modo ya costaba su trabajo. Es que duraban, ya ves tú, hemos llegado al nivel 65, no hemos pasado más de la mitad del Panic Mode. Y habrán sido unos cinco minutillos. Sí, por eso. O sea, que en esa época cinco duros había que tratarlos como si fuera oro, vamos. Eso tenía que durar a partir de ahí. Claro, hombre. Es que salía al paseo, como decíamos nosotros. Ha dado una vuelta por ahí con 20 duros, te digo yo, 200 pesetas. Y si te los gastaba en una hora, ¿qué hacía? Te va a tu casa. Te va a tu casa, ¿no? Bueno, chicos, pues espero que os haya gustado. Si os ha gustado el vídeo, le dais a like, comentáis lo que os dé la gana y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, señores. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.